Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Nicolás Suárez, doctor en música. Él ha realizado el trabajo de los hitos históricos de la música boliviana para ser boliviano. Por favor, ¿podría presentarse, doctor? Bueno, como tú has dicho, mi nombre es Nicolás Suárez, soy músico. Mi área es la composición, la interpretación. Tengo una pierna en la música popular y la otra en la música académica, digamos. O sea, que vivo esos dos mundos tan interesantes, que los combino y vivo viviendo así la realidad más cercana de nuestro país en el espacio de la música. Muy bien. Háblenos un poquito del trabajo que realizó para ser boliviano, esto de los hitos. ¿Qué búsqueda hizo? ¿Cuál es el trabajo que hizo? Bueno, es un trabajo muy lindo, muy interesante, que nos ha acercado no solamente a mí, sino a un grupo de personas con las que hemos trabajado, que es María Eugenia Sux, Badic Barrón. Y entre nosotros hemos hecho este trabajito que se trata de hacer una galería virtual de la historia de la música boliviana. Es un desafío muy grande, muy ambicioso en realidad. Pero estamos haciendo un primer paso a través de 33 entradas, 33 hitos musicales. Cada uno tiene una característica, un relato en sí mismo y además que nos ha servido para integrarnos, para fortalecernos, para reconocernos. Y está acompañado del relato, la música y unas cuantas imágenes, digamos, para que se cierre, digamos, esta forma de relatar la música boliviana a través de unos hitos. Ya. Coméntenos a ver algunos de los hitos. Si nos puede dar un adelanto. Por ejemplo, un hito muy importante que inicia esta galería es la vigencia de la música autóctona, indígena y rural, digamos. Como todos sabemos, esta música estaba antes de la colonia, sigue perviviendo, se renueva constantemente. Hay muchas fiestas relacionadas al santoral católico o fiestas relacionadas a la parte social o a la parte de trabajo en el campo. Entonces, como es un tipo de música comunitaria, colectiva, digamos, no tiene la identificación con un compositor, pero sin embargo hay un grupo de personas que trabajan. Es así que vemos en todo el país miles de expresiones culturales musicales relativas a esto. Entonces, es como una máquina que sigue trabajando y sigue sirviendo, digamos, la parte musical, teniendo su función en la sociedad rural. Ya. De esas canciones, ¿cuál es la que más, no sé, trabajo le costó encontrar información, fotografía, video? Pero, ¿cuál fue la dificultad? Sí. Por ejemplo, nos ha costado, no tanto, porque de alguna forma uno siempre está relacionado y trata de integrar todo. Pero Pando, por ejemplo. Pando es un departamento que está un poquito alejado y tiene una característica muy linda, que es una anécdota que la contamos acá. Que hay un compositor, son dos hermanos en realidad, se llaman David y José Torrico, los cuales han compuesto esta pieza que le llaman Pandinita. La han compuesto como primero, como Viva Pando, pero el trío oriental se ha encargado de cambiar a Pandinita, que es un taquirari muy bonito, y que lo utiliza inclusive en Pando, en toda la región de Pando, en las obras cívicas, junto al lado del himno departamental. Creo que es más popular que el himno departamental, Pandinita. Entonces, esa, digamos, es una característica muy importante de todo el departamento de Pando, inclusive de Santa Cruz. y Benny tocan esta canción muchísimo, ¿no? Ese es uno de los efectos que, las pocas informaciones que podemos conseguir, digamos, de un departamento como Pando, ¿no? Porque de los otros departamentos se puede conseguir muchísimo. De Benny está la cultura de los mojos, el compositor este, Roger Becerra, que tuvo la suerte, realmente la maravillosa suerte, digo, como compositor, de que sus canciones se las interprete Gladys Moreno. Gladys Moreno es una cantante fenomenal, una de las mejores cantantes que hemos tenido acá, y que ha unido a Collas y Cambas con su canto, como ella misma dice, mi canto ha unido a Collas y Cambas. Y realmente ella canta Gilberto Rojas, canta el tango y imán, y canta el gorrofredo Núñez, canta Roger Becerra. Entonces, es algo así como que se comunican las cosas. Es decir, una cosa muy linda también, ver la parte de, que la titulamos la convulsión social en el siglo XXI, con este excelente compositor de hip-hop Aymara, Abraham Borges, que él estaba muy cercano al problema de la guerra del agua, y entonces, y él de alguna forma ha hecho una opción musical muy interesante, algo así como un tipo de música de protesta, pero muy directa, digamos, en tiempos de democracia. Entonces, son aspectos muy lindos, realmente, un aspecto precioso también es, hemos tomado en cuenta al poeta Pedro Simose, con el sombrero de Saúl, el taquilar este que ha compuesto, y que realmente identifica a muchísima gente. El sombrero de Saúl, lo cantan muchos grupos en todo el país, y Pedro Simose, gracias a esto, ha escrito la respuesta del sombrero de Saúl también, que es otra historia, digamos. En fin, hay una infinidad de hitos musicales interesantísimos, que hay que tomar en cuenta, obviamente, en la proyección del folclor a los carcas, a Yuri Otuño con proyección, tenemos también al Papir y Manuel Monroy con la metafísica popular, que él también ha compuesto, y ha convocado a tantos músicos, y ha fusionado tantos estilos dentro de su misma producción. Y, entonces, tenemos realmente una galería que nos va a reflejar todo Bolivia, ¿no? Definitivamente. Y el rol de la historia también. Hemos agarrado a todas las regiones, inclusive a compositores, más que nada a compositores representativos, que se han proyectado en todo el país, y además en el exterior, ¿no? En la parte de música un poco más actual, digamos, tenemos a Guara, por ejemplo, Guara que ha sido un grupo emblemático, y sigue siendo lo que ha iniciado un camino muy importante, que es la visión del campo, desde la ciudad. Tenemos también el rock boliviano. Rock, también hay rock. Rock, claro. Lucas está presente. En hipnotizados. En fin, hay diferentes expresiones, también está el tango en Bolivia, a través del tango Illimani, la chacarera en el chaco boliviano, el calullo en Valle Grande, que son realmente expresiones muy importantes, ¿no? También está el movimiento social de la música, ¿no? A través de Zavia Nueva, del mismo Tupiceño, de Domínguez, que también es una persona muy importante, los Jairas, que recuperan la música popular, a través de la Peña Naira, y se proyectan al exterior. En realidad, hay muchos hitos que son muy importantes, y muy lindos. Para nosotros ha sido un placer realizar este trabajo. Muy bien. Dentro, este trabajo lo está realizando para la campaña Ser Boliviano, ¿no es? Usted sabe que el mensaje de esta campaña es convivencia, convivir entre paz, entre todos. ¿Qué mensaje tendría usted en ese aspecto, para todos los bolivianos? Que definitivamente la música, y sigue en su trabajo, ha servido para unirnos, y para crear un imaginario muy interesante del propio boliviano, para crear una identidad. Ha servido, obviamente, para protestar, ha servido para luchar también, pero básicamente ha servido para pacificar y para unificarnos, realmente para unirnos. Yo creo que a través de la música, siendo un idioma abstracto, digamos, hemos logrado bajar nuestras tensiones, y a través de nuestras emociones, porque la música es un lenguaje emocional, abrir nuestros corazones para poder llegar a soluciones positivas para todos nosotros. La música definitivamente es buena, y es un vehículo para unirnos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias.